Bueno chicos, estamos aquí con la primera comida, cambié el camote por plátano porque pues el camote creo que ya se acabó Y bueno, este, como dije ayer, no sé si este día exista o no, o sea, no sé si lo que están viendo lo puedan ver o no Este, depende de, pues, qué onda, o sea, si en el gimnasio, este, si, si, este, hagamos ejercicio bien o si, pues, no sé, vamos a hacer Hay cosas, ¿no? Pero bueno, este, ya veremos, ¿no? Ok, los veo en la segunda comida, sí, los veo en la segunda comida y ya les explico dónde va a ser el reto de hoy Entonces, nos vemos en la segunda comida Bueno chicos, ya nos hemos acabado la segunda comida Y bueno, hoy vamos a hacer las fricciones al lado de un cactus Lo bueno es que está cerca de mi casa Este, entonces, bueno, las vamos a hacer ahí Y ya, y después ya me voy con este amigo y al gim Pero no sé si vamos a grabar Entonces, no sé si están viendo esto Pero bueno, si no están viendo esto, pues, bueno, pues, hice el reto ahí y ya, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver si me acuerdo para hacerles el resumen Después de hacer las fricciones o antes llegando al lugar Entonces, pues, ahí los veo, chicos Bueno chicos, hemos terminado el reto En el minuto 7.6 Ahí, no sé si se alcanza a ver Este, bastante bien Bueno, nada más la inconformidad de que, pues, había piedritas Y, pues, sí Sí, ahí O sea, no, no me pasó nada Pero sí, pues, sí molestaron bastante, ¿no? Pero ni modo Me recordó un poco al día Creo que fue el día 96 Este, pero bastante bien las fricciones Pudimos lograr hacer la 187 que tocaban hoy Bastante bien Este, y bueno Pasó algo inusual haciendo las fricciones Creo que, o sea, no entendí bien Pero según yo, pasó el camión de basura Y no sé si fue el camión de basura Que le arrancó una Cactasia No sé cómo se le dice Pero le arrancó una O no sé si fue Uno de los hombres Encargados de la basura Que se le arrancó No sé, pero está en video Entonces No me preocupo Es algo inusual que Que puedo decir en el video de las fricciones Puedo decir Este, y mientras estaba haciendo el reto Pasó que Que estaba, este, justo Pasó justo el Cambión de basura Y le arrancó una Cactasia No sé cómo se le diga Al Al cactus, ¿no? Pero bueno Este Pues bueno, como digo Nos vemos en el gimnasio Hoy toca Brazo Pero claro Como les he dicho No sé si Si hoy grabé algo Porque pues es el festejo de un amigo Y vamos a ir al gimnasio a Divertirnos No No tanto entrenar Pero bueno Ahí los veo, chicos Si es que Si es que los veo, claro Pero tú lo recortas, ¿no? Obvio No, papá, me voy a cagar ¿Te quieren recargar? Los nombrados Sí, sí, sí Ah, no, yo primero Con la ¿Cómo se hace? Así Es que no sé si estaba Ahí Óvalo tú ya Dale, graba, graba Oh, my God Yo Kill the boy I let the man be born Gente Gente Gracias. 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 Gracias.